Muy buenas tardes amigos y seguidores del periódico Digital El Páramo. Como lo habíamos anunciado, nos encontramos con el candidato a la alcaldía del municipio de Sonzón, el señor César Molina, con el que vamos a tener una conversación de aproximadamente una hora para conocer un poco sobre su personalidad, su familia, sus propuestas y su plan de gobierno para el periodo 2020-2023. Don César, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al periódico El Páramo.com. Hombre de Jesús, muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de estar acá hoy con ustedes, acompañándoles. Y la verdad es que vinimos para contarles y que nos conozcan nuestras propuestas y que sepan quién somos y qué es lo que vamos a hacer en este municipio. Gracias don César. Los invitamos para que compartan esta transmisión, para que interactúen también a través de las reacciones, del me gusta, de los comentarios. Si tienen preguntas, las pueden hacer también dejándolo en un comentario o enviándolo a través de un mensaje por el interno. Váyanos comentando si nos están escuchando bien, si está funcionando el audio, si nos ven bien para que podamos dar inicio entonces con las preguntas. La línea celular es el 312-809-8435, para que se comuniquen directamente y hagan las preguntas que le quieran hacer al candidato señor César Molina Jiménez. Bueno, vamos a mirar cómo está la transmisión. La vamos a compartir también en los grupos, en los diferentes grupos de sonsoneños que tenemos acá en el municipio, para que ellos se enteren que estamos en este momento en vivo y estén atentos a las respuestas que nos va a dar este candidato. Julián, ¿cómo vamos ahí con las interacciones? Tenemos una vista, ya varias personas le han dado mi gusta. Muy bien, nos acompaña Julián Ramírez, él está detrás de cámaras, don Jaime López Bonilla estará en la línea telefónica para las personas que se quieran comunicar. Bueno, aquí veo que está funcionando muy bien, la vamos a compartir en los diferentes grupos que tiene el municipio de Sonzón. Yo soy sonzoneño, es uno, ¿cierto? ¿Cómo es que es que yo soy de donde somos dos veces? También está con nosotros el señor Marino Arroyave, quien acompaña al señor César Molina. Ya van cinco personas conectadas, compartan por favor esa transmisión para que tengamos más personas conectadas y podamos interactuar entre todos. Ya lo compartí en el grupo Yo Soy de Sonzón y lo voy a compartir en el grupo Gente de Sonzón y damos inicio entonces con la entrevista. No tienes ese, yo soy de donde somos dos veces. Jesús es el nombre tuyo. José de Jesús. Don Marino, hay uno que se llama Yo Soy de Sonzón. Yo soy de donde son dos. Yo soy de donde somos dos veces y si quieres vuelvo y soy. ¿Cierto? ¿Es así? Sí, señor. Vale, compártelo ahí. Tiene más de 5.000 personas en el grupo. Muy bien. Don César, vamos a iniciar entonces. Eso es un conversatorio. No vamos a tener aquí pues un debate. Puede sentirse tranquilo. La idea es que la gente conozca un poco más de ese perfil humano suyo, de quién es César Molina, de dónde viene César Molina, a qué se ha dedicado en su vida y por qué quiere llegar al municipio de Sonzón a gobernar, a ser el próximo alcalde. Entonces, empecemos hablando un poco de su infancia. Estaba leyendo la biografía suya y decía usted que es del campo, que le había tocado trabajar la agricultura y luego se fue para Medellín, donde emprendió algunas empresas. Sí, José, te cuento que pues yo soy nacido en un corregimiento de Yarumala, Antioquia. Me vine de allá a los 9 años de edad. Antes de esos 9 años yo fui a Riero de Mulas porque nosotros fuimos nacidos y criados en el campo. Pues mi papá con su trabajo y con su humildad nos tuvo hasta profesora en el campo a todos allá. Y de ahí pues las oportunidades se me dieron pocas y yo salí a los 9 años de la casa y me vine hacia la ciudad de Medellín. Ahí me tocó trabajar muy duro, me tocó vivir una experiencia solo. Estuve trabajando por varias fincas ya como independiente allá de mi papá. Y te cuento, José, que de ahí empecé el emprendimiento mío como persona y como me volví un tipo comerciante. A los 12 años, pues para no resumirte porque la historia es muy larga, empecé a traer evanistería en Medellín. Y como evanista llegué a tener 3 almacenes, 2 en Popayán y 1 en Armenia del Quindío. Ya a muy temprana edad. A los 13 años me tocó empezar a ver por mi papá y mi mamá. Hice una carrera con ellos. Mi papá se vino para la ciudad, donde ya a mí me tocó responder por mi papá y por mi mamá y hasta por mis hermanos. Empecé y ya me volví comerciante. A los 16 años más o menos terminé la profesión de banistería y me volví ferretero. Ya como ferretero empecé a crecer y me vine a negociar a Casonzón. Y a los 19 años compré una finca en el Río Arriba, que es de mi propiedad por este momento. Pues yo digo que mi propiedad, pues al final estábamos en conjunto, pero me vine para acá. Acá conocí a mi esposa. Tengo una esposa que se llama Luz Miriam Quintero de Tancur. Es una muy buena mujer. Madre de dos hijos. Una hija que se llama Mariana Molina, que tiene 15 años. Y un hijo de 25 años, ya hoy profesional, regresado de la Universidad de Medellín, como profesional de administración de empresas. Pues ya con la finca me volví agricultor. Personalmente tuve primero unas lecherías acá en Casonzón. En esa edad, pues ya cogí la lechería. Como todos los principios de oportunidades que me han faltado por el gobierno, pues hermano y la dejada de tantos problemas que hubieron de violencia. Estuve acá, fui secuestrado dos veces. En el año 2000 y 2001. Te cuento que me ha tocado todo el rigor de la violencia. Entonces volví y me alejé para Medellín. Allá monté una empresa constructora. Y en este momento, pues hemos decidido, como constructor, participé en la construcción de colegios, comandos de policía, hicimos parques educativos, licitamos y participamos en la construcción de más de 3.500 viviendas de interés social. Entonces te cuento, Jesús, que en el tema de contratación, pues tenemos mucha experiencia. Y como te contaba, como familia, en este momento vivo con mi esposa, con la hija. Tengo una hermosa nieta de 3 años. Mi mamá la tengo viva. Mi papá falleció hace unos 8 meses. Y hemos trabajado parejo por toda la familia, por el núcleo familiar, con la familia incluso de mi esposa. Todo el núcleo ha estado siempre a nuestro lado y siempre he tenido que ver con toda la familia. Y de hecho, pues con el campesino y con toda la gente que ha trabajado conmigo alrededor de tantos años. Pues José, eso es como un poquitico por encimita de lo que estamos viviendo y de lo que he hecho en mi vida profesional y en este momento, pues en el ámbito que nos metimos a la política. Pues te cuento que a la política me metí porque un grupo de amigos me lo pidieron acá en Sonzón, unos comerciantes que saben que yo trabajo con el sector público como contratista. Visité durante varios años y tenemos una oficina también donde hemos asesorado un poco de mandatarios de alcaldía en la gestión de proyectos. Entonces, de proyectos y de gestión tenemos un muy buen conocimiento, tenemos una muy buena experiencia, hemos trabajado muy duro por sacar todos nuestros negocios adelante y ahora principalmente, pues ya esto es una lucha que nos metimos para bregar a sacar a nuestro municipio adelante. Eso es eso. Muy bien, don César. Recuerden que ustedes pueden participar, pueden hacer sus preguntas dejándola en el comentario de esta transmisión o marcando a la línea celular 312-305-8435. 312, perdón, 312-809-8435. Bueno, don César, entonces nos cuenta usted que fue empresario, comerciante, constructor, ¿cómo piensa usted poner ese conocimiento al servicio de los anzoneños? Hombre, como les cuento a ustedes, José, tenemos la capacidad de gestión, conocemos el sector público, tenemos mucha experiencia en hacer proyectos y debido a eso es que pensamos ayudar a muchísima gente que tenemos con tanta necesidad en este municipio, hombre, José. Es increíble andar porque uno dice que es de Sonsón cuando uno no siquiera conoce apenas, no conoce ni el pueblo. Pero ahorita en esta campaña nos hemos dado de cuenta de la pobreza que tenemos en nuestro municipio. Hombre, José, es increíble que en este municipio con sectores en barrios aquí cerquita como La Cabaña todavía te encontrás un mundo de casas que no tienen ni siquiera una unidad sanitaria. Estamos en el casco urbano y estamos en un siglo XX, XXI ya que prácticamente y nosotros todavía con esta pobreza cuando lo más digno de una persona es al menos tener un baño. ¿Qué decís vos, José? Y eso me lo he encontrado yo en esta campaña y te cuento que es acá en el casco urbano imagínate la cantidad de veredas que hemos visitado. prácticamente le hemos dado ya la vuelta a todo son son y nos hemos encontrado demasiadas dificultades en el campo. Hemos visto cómo el campo está tan abandonado y tan alejado y aquí a esto es que yo le quiero apostar, José. Ya que habla del campo don César esta entrevista y estas preguntas las hemos agrupado en unos bloques como ya vieron y escucharon hablamos de la parte humana conocimos un poco sobre don César Molina ahora vamos a hablar del tema rural ¿cuál es su propuesta para mejorar la competitividad agrícola del municipio garantizando la equidad y la sostenibilidad? José, hay unos programas muy grandes que están en este momento en La Nación y es un programa que lo tengo escrito en este volante acá en este papel como ustedes lo pueden ver porque como dice todo el mundo las palabras se las lleva el viento y aquí tenemos un programa que se llama Coseche Coseche y Siembre a la Fija José esos son unos proyectos que tiene La Nación en este momento donde hay más de 600 mil millones de pesos para gestionar recursos para el campo miren platica para el campo si hay que es lo que pasa que los proyectos hay que gestionarlos y con este programa de Coseche vamos a poder hacer que la gente tenga plata para inversiones y yo quiero ayudar y mucho al campo precisamente es porque nos damos de cuenta José que el campo son las dispensas de las ciudades y si nosotros no apoyamos a nuestros campesinos pues hermano entonces nos van a caer las ciudades sin abastecimiento y que te digo para eso para ese programa de Coseche tenemos una capacidad de gestión con recursos propios sin tener que afectar las arcas del municipio porque todo lo que tengo en este volante vivienda empleo agricultura estos puntos los hacemos solamente con gestión con gestionar proyectos no más y un poco de plata de la alcaldía entonces como te cuento José para el campesino nosotros queremos darle todo el empeño y darle todo el apoyo dándole capacitación para que sea tener estos recursos otra cosa hombre José tenemos una cosa muy importante para el campesino y sé que lo vamos a lograr con nuestro próximo gobernador si Dios quiere Aníbal Gaviria me ha dicho en las conversatorias que tenemos ayudémosle al campo que los caminos se vuelvan carreteras y que las carreteras las vamos a volver con placas huellas entonces vamos a tener él está prometiendo que se va a gastar un dinero muy grande en el campo en esta gobernación hombre esperemos que todo se nos dé para que nuestros campesinos adquieran primero unas vías bien buenas que nuestras mujeres campesinas pueden colocarse en sus tacones y salir al pueblo sin tener de los que quitar esa es la aspiración que nuestras mujeres campesinas al menos tengan una vivienda digna porque vamos a tener mucho mejoramiento de vivienda y viviendas nuevas para nuestro municipio a eso le estoy apuntando José y con esos proyectos y capacitaciones que tenemos para que nuestros campesinos no se nos desplacen de los campos vamos a poder incluir con eso un ministerio que tenemos con el doctor Iván Darío Agüelo Zapata tú sabes José que yo trabajo con un senador del partido liberal que fue el senador más importante en este momento que fue capaz de crear un ministerio y ese ministerio se llama el ministerio de las TIC José que quiere decir ciencia tecnología e innovación que dice el hombre que vamos a traer toda la tecnología y la innovación a Sonson para que nuestros campos sean productivos y hablando de los campos productivos y acuérdate que aquí en Sonson se habla mucho del aguacate entonces que se sabe hoy en día vamos a fortalecer la agroindustria porque esa es la que realmente nos genera el empleo pero agroindustria cuidando nuestros principales terrenos José tenemos que cuidar nuestro páramo tenemos que tener una visión de donde no ser irresponsables con el medio ambiente tenemos que proteger nuestro páramo y si es posible José está con la propia vida porque nos estamos quedando en este momento en miro lo que está pasando en el mundo entero y necesitamos en este momento proteger mucho con nuestros páramos para poder tener en productividad nuestra fauna y la flora tenemos que cuidar eso José ahí tenemos que apuntarle muy duro y para eso vamos a ser vigilosos de que nuestros campesinos cuidemos muy bien todos nuestros bosques y nuestros páramos José y así de esa manera hermano vamos a poder traer la grandeza a Sonson ahí es donde yo quiero el cambio porque tenemos que recuperar recuperar la grandeza de nuestro municipio bueno don César usted tocó varios temas de los que tenemos nosotros acá también en las preguntas y me quiero devolver al tema de las vías terciarias hay una preocupación en la gente del campo y en la misma gente del pueblo por sus vías tan deterioradas las vías terciarias para sacar sus productos para movilizarse hacia el casco urbano pero también hay que tener en cuenta que esta es una zona con pendientes que el terreno a veces es pedregoso y se dificulta la construcción de vías ¿qué otros medios de transporte ha pensado usted de pronto implementar para mejorar la calidad de vida de los campesinos? José hay cosas que por ejemplo como los cables aéreos pero acórdate que esos cables tienen un problema grandísimo pero es que una cosa es el cable aéreo y otra cosa es el teleférico el cable aéreo fue lo que pusieron en Nariño en Argelia y no funcionó no funcionó y lo mismo te digo eso tiene lo han puesto en varios municipios inclusive en Venecia hay uno pero es como de turismo y te cuento que eso tiene un alto mantenimiento eso es muy costoso yo no sé pero eso sería viable mirarlo porque a pesar de que el costo es muy grande no sé hay que mirar qué tan viable puede hacer esos cables hay que hacer unos presupuestos y unos proyectos grandes porque te digo José yo creo que hacer esos cables aéreos no es ningún problema porque la capacidad de gestión la hay hay que mirar es no crearles unos mantenimientos muy grandes al municipio que se vuelvan tan grandes que después no sea capaz de hacer el sostenimiento de eso pero claro que mejoras y propuestas hay muchísimas pero yo digo que por ahora por lo más importante en este momento es tener unas vías muy buenas y ojalá complacas huellas todas o carreteras pigmentadas que a eso es lo que le vamos a apuntar de hecho José pues tenemos unos corregimientos como el Magdalena Medio si tú te das de cuenta el Magdalena Medio prácticamente yo no sé cómo hace la gente para vivir allá porque en este momento es insoportable el polvo las volquetas los carros pequeños que pasan la gente se nos está enfermando mira José te doy de cuenta que yo andando en estos días casa por casa vos ves una cantidad de gente enferma en la DANTAC todos con oxígeno enfermos de pulmones y es de que precisamente de ese tráfico que hay allá de volquetas José allá pueden pasar unas 60 80 volquetas diarias de con materiales cargadas con piedra eso eso es una cosa impresionante o sea si tú ves ese polvero allá es difícil uno que va allá y que se da cuenta se necesita y allá fue un trabajo muy grande donde yo dije acá tenemos que pavimentar esta carretera José no son 11 kilómetros han pasado muchos mandatarios por ahí todo el mundo promete lo mismo pero no se ha visto la gestión yo hice un compromiso grande y ahorita lo voy a retirar con nuestro gobernador él se comprometió a que me daban los recursos más sin embargo José no es ni tanto los recursos imagínate que esas empresas allá dan hasta el cemento entonces no sé qué es lo que ha faltado que no se ha empezado a pavimentar esas calles José ya tenemos una problemática grande en el Magdalena Medio y a todos los del Magdalena Medio les quiero decir lo que les he hecho en todas las reuniones que cuenten conmigo porque tenemos que sacar a la danta y a esos pueblos de la miseria donde están tan abandonados y tan olvidados porque uno de los recursos y grandes de los trabajos míos va a ser trabajar muy duro por ese Magdalena Medio que tiene Sonsón que eso es otro paraíso alejado de Sonsón José hemos estado pensando y hemos hablado con el concejal Marino Arroyade que es un tipo historiador y que conoce y que conoce bastante Sonsón hombre de que Sonsón se necesita unas carreteras internas para el Magdalena Medio tenemos que hacer lo posible de que esas carreteras esos caminos viejos veredales que llegan hasta el Magdalena Medio recuperarlos en carreteras para que nos queden por dentro de Sonsón ustedes les cuento uno para ir a San Miguel de aquí a Sonsón se demora 7 horas en carro y ahí tenés veredas donde te demoras otras 8 y 10 horas a pie entonces deseen de cuenta la problemática visitar a Sonsón no es un municipio como los demás Sonsón es un municipio complejo por las vías que no tiene por dentro de su mismo municipio entonces te toca salir de acá salir aquí pasas la ceja la unión la unión la ceja Río Negro Cocorna San Luis y te vas al Magdalena Medio mira que es un recorrido muy largo entonces allá tenemos esa gente muy abandonada y yo hice un compromiso con ellos para ayudarles en la construcción de esas carreteras devolverle el turismo mira el Magdalena Medio tiene un turismo sin explotar que nadie lo conoce lo mismo que Sonsón tenemos que aprovechar mucho ese turismo que tenemos o sea esas maravillas que tenemos en nuestro municipio José si tú te vas para el Magdalena Medio y conocieras esas cascadas esas cavernas que hay allá eso es una cosa de locos vos te vas para México a ver un hueco que no son tan bonitas como las de acá y te toca pagar hasta 80 dólares para meterte a un hueco de esos y aquí lo tenemos gratis y nadie se asoma mire cómo es la falta de la potencialidad del turismo tenemos que volverle la grandeza a Sonsón es con eso contrayendo el turismo con la gente recuperando quitando la polarización que tenemos en nuestro municipio devolviéndole la grandeza con la caridad aquí la gente sonsoneña tiene unos muy buenos principios José y es que la gente aquí es generosa y caritativa aquí tenemos que recuperar eso y aquí tenemos cómo hacer cosas grandes no olvidarnos nunca de la gente el adulto mayor José que tenemos muchos temas para tocar pero no vamos saliendo uno por uno y lo vamos evacuando pero lo único que te digo José es que tenemos cosas muy grandes en nuestro municipio que las he visto que no las conocía y que quiero decirles a todos ustedes que tenemos un municipio maravilloso con todos los climas entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos José están escuchando están escuchando al señor César Molina Jiménez candidato a la alcaldía del municipio de Sonson tenemos en este momento conectadas 12 personas y nos han dejado dos comentarios saludamos a Juan David Echeverry él dice que muy bien señor no esperemos que los jóvenes no vayan a la ciudad sino las ciudades vayan al campo y un saludo para Juan Camilo Ramírez Correa que saluda pues al equipo de trabajo y bueno gracias por estar conectados y por estar interactuando en este Facebook Live vamos ahora entonces a hablar de medio ambiente sabemos que el páramo de Sonson es una importante reserva ecológica que tenemos acá en el municipio es un distrito de manejo integrado que ya Cornare pues adelantó su declaratorio y entonces esta declaratoria debe estar también incluida dentro de su plan de gobierno usted como ha pensado proteger el páramo de Sonson de la deforestación y la minería José como te lo decía ahora si es posible defenderlo hasta con la propia vida de nosotros porque tenemos que cuidar este páramo porque es una riqueza que tenemos incalculable no sabemos la riqueza que nosotros tenemos y como lo vamos a cuidar cuidando que no nos lo desforesten más o sea tenemos que estar muy vigilosos lo que yo les digo de que los páramos de que cuidemos nuestra fauna y nuestra flora sembrándole si es posible cultivos y si árboles nativos especies nativas de la región y mirar que hasta ahí donde está el páramo no dejarlo tocar más José así lo tenemos que cuidar para qué porque si no no le vamos a dejar nada a nuestros hijos mira el páramo no es ni siquiera de nosotros el páramo es de todos los que vienen en generación en generación y yo soy uno de los que digo qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos y nietos si vamos a acabar con nuestra deforestación que llevamos y no es porque la deforestación por ejemplo por decir hombre José tenemos una problemática bien grande con el páramo y es la carretera a los ríos verdes hombre los ríos verdes tiene una problemática que es muy lejos unos caminos perversos vea yo les digo a ustedes una cosa y los invito a todos ustedes a que conozcan es un paraíso los ríos verdes pero le digo que la ida es un martirio vea les cuento que por allá no va el que quiere sino el que pueda y les voy a hablar de esos ríos verdes porque qué pesar que dan todo el páramo y la gente de Cornare ha afectado esa licencia de ese páramo no sé por qué razones yo sé y entiendo que si se pasa una carretera por el páramo hombre se incurren muchas cosas si se puede pasar porque si miramos hombre José los países subdesarrollados todas las carreteras son por los bosques pero qué es lo que qué pasa que allá el que hacen la carretera y te corte un árbol de la carretera pues hombre eso es como si matara a una persona entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar apuntar no es que las carreteras no puedan pasar por nuestros bosques si las carreteras si pueden pasar lo que no se puede es la destrucción de la deforestación tan impresionante que quedan al pie las carreteras que claro como queda la carretera al pie todo el mundo empieza a tumbar los arbolitos lo más fácil porque se saca la madera es decir que usted está de acuerdo entonces con la construcción de la carretera desde la punta allá por Guayaquil hasta la soledad sin importar la prohibición que tiene la verdad hombre José cuando vos ves que viví tanta gente humilde y tan querida en ese río verde de los senados que ya lo hemos visitado yo si te quiero aportar algo ahí y es que eso si merece una atención y bastante o sea yo sería uno de los que seguiría tramitando esa licencia ambiental para que pudiéramos llegar donde toda esa gente allá vive muchísima gente y les cuento allá se pierden las cosechas y por ejemplo José siembran una cosecha de café y si le sale muy bueno se asustan lo mismo si la siembran de maíz entonces la gente siembra solamente lo que salgan a comer porque sacar una carga de allá te cuento que vale 50, 60 mil pesos hasta donde sale el carro o sea sacar una carga de allá de Río Verde a Sonzón te está costando alrededor de unos 80 mil pesos contando que primero hay que salir a Argelia para después llegar a si hablamos de Río Verde de los Montes entonces mira como se te vuelve costoso mágnate José que llevar un bulto de cemento por allá un bulto de cemento vale 25 mil pesos digamos hoy en día no sé 28 y la lleva vale 50 mil entonces date cuenta cuál es la necesidad de esa gente y acuérdate que allá tenemos alrededor en el Río Verde de los Senados tenemos alrededor de una gente de una población de 700 personas es que mira que eso es una cosa grande y eso porque se han desplazado habían más de mil entonces mira que si es importante darle la carretera y no solo eso allá hay unas maravillas en esos Río Verde y son unos ríos unas cosas espectaculares que solamente yendo allá uno dice pero esto tan alejado y no es tan alejado José imagínate que de acá de la carretera de Tazajo a Río Verde a la playa hay 15 kilómetros eso es lo que hay más o menos aproximadamente o sea que no es tan largo que es difícil y es complejo la pasada pues de hecho ya va una carretera por allá muy avanzada pero yo si le digo a todos los ríoverdeños de los montes y de los senados que en mi gestión voy a estar muy pendiente para que el transporte mire José cómo se desarrollan los corregimientos es con carreteras esa pobre gente vive de milagro de milagro viven ¿por qué? porque es que hermano no tienen la forma el que no mire una bestia ¿cómo será el milagro? que hasta una bestia el que la compre a ti que sea una bestia para allá se llama una mula buena y lo más barato que se consigue el mula son 3 millones de pesos y ahí para arriba te piden 5, 6, 7 millones por una bestia que te baje una carga a Río Verde de los senados o sea que la complejidad es bastante y aquí les quiero decir a todos los ríoverdeños y a todos los ríoverdeños de los montes y de los senados que estamos en mi mandato para ayudarles y que cuenten con todo mi apoyo Don César hablamos ya de la problemática que tienen los campesinos con el tema de las vías terciarias para sacar sus productos pero también acá en el municipio hay una falencia y es que no hay una plaza de mercado para ellos distribuir o vender lo que traen del campo ¿qué propuesta tiene usted frente a la plaza de mercado que hay actualmente? hombre pensamos que esa problemática ha existido todo el tiempo pero que tenemos que mejorar porque si pensamos en una dispensa agrícola en el mismo municipio yo creo que eso nos mitigaría al menos tanto comisionista porque José yo soy agricultor y yo produzco en mi finca produzco granadilla aguacate papa sembramos frijol tenemos cebolla lechuga hombre y es muy triste uno llegar y coger la carguita de uno y mandársela a una agencia acá y le dicen a usted hombre esa carga valió tanto por ejemplo ahora tenemos tomate de árbol y esto es muy berraco porque hace poquito estaba 1850 pesos ahora 15 días y ahora está 1000 pesos hombre uno le digo una cosa para el campesino es muy duro porque con un rebajón de esos lo mismo pasa en la papa vos sembras un cultivo y te dicen ah no que la papa se la pagamos a tanto y a eso la pagan y ya y se acabó el problema usted no hace sino mandar y le diquían lo que quieras hombre yo digo que tenemos que agruparnos agruparnos todos los los campesinos para que nuestros productos no nos los paguen a lo que realmente a lo que quiera la gente sino a lo que realmente valen aquí tenemos una problemática muy grande y es esa un tipo llega y siembra un cultivo de papa y si te sale bien barata hay veces que te sale la cosecha muy buena y te la pagan bien barata pues hombre José el campesino no le da ni siquiera para volver a empezar a sembrar otro cultivo porque ha perdido todo toda su plata su capital entonces por eso es que el campo también no vas a creer que es tan fácil no es fácil para personas que viven del campo es difícil porque tenemos unos insumos José que también tenemos que pensar con nuestros campesinos como desde la alcaldía gestionar o darles un subsidio o yo no sé cómo abaratar los costos de los insumos porque te cuento José estamos hablando que un bulto de abono hoy te vale 90 mil pesos y una carga de papa te la pagan a 100 mil 120 mil pesos está valiendo casi más que un bulto de abono que una carga de papa entonces mira que José para el campesino es difícil entonces vamos a hacer como una dispensa agrícola para que nos agrupemos y tenemos que cambiar este sistema de venta de los cultivos porque si no cambiamos este sistema los campesinos de nosotros van a seguir todo el tiempo trabajando y no se nos ve el fruto en el bolsillo y cuando no se ve el fruto en el bolsillo van cambiando de oportunidades entonces yo diría que hiciéramos un centro de acopio un centro de acopio una planta acá en Sonzón donde llegarán todos nuestros productos y ahí los recopilaríamos con un centro de acopio muy bien continuamos con don César Molina candidato a la alcaldía del municipio de Sonzón seguimos con 11 personas conectadas a esta transmisión y nos están comentando José Luis dice para que volvamos a hacer grande a Sonzón si César perdón a ver si César aporrean mucho los campesinos qué bueno ese pensamiento de alguien que sí sabe sí César me imagino que es lo que dice él yo voto por César Molina un campesino como nosotros y bueno sigan comentando dejando sus comentarios y preguntas en esta transmisión avancemos ahora con otro bloque y es el social familiar sabemos que las condiciones de vivienda en el municipio para muchas personas es muy precaria en su plan de gobierno cuál es su plan de vivienda José tenemos un programa muy importante y es como te lo contaba ahora como yo como constructor que he sido sé cómo administrar los recursos y gestionar para que las viviendas y las necesidades de muchísima gente se puedan suplir por ejemplo José en las viviendas vivienda nueva es muy bueno una vivienda nueva hacer a una persona pero yo soy de los que pienso hombre el municipio tiene muchos lotes es llegar qué haría yo mientras que yo hago una vivienda nueva yo cogería esos lotes se los trazaría se los dejaríamos con todos los servicios públicos rey alcantarillado le daríamos los materiales y le colocaríamos un oficial capacitado para que ellos mismos con su ayuda del oficial y todo quisiéramos la casa no regalemos todo José yo soy de los que pienso no regalar todo en este mandato porque es que yo soy de los que digo a la gente hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado José si lo hacemos así por decir algo con lo que yo regalo una vivienda plena construyendo digamos tres si ves porque hoy en día lo que más está costosa es la mano de obra lastimosamente la mano de obra se ha vuelto muy costosa entonces si una persona aporta el ayudante dos ayudantes hombre va a ser más fácil va a ser más digno hombre que también nos apellizquemos yo sé que habrá gente que no podrá hacer nada antes ya se mirarán otras condiciones pero en lo mínimo posible bregar para que sean bastantes viviendas y poderle solucionar tanta problemática que tiene nuestra comunidad suanzoneña en este municipio es muy importante como usted lo dice solucionar el problema de vivienda para generar bienestar de vida a las personas pero también hay que solucionar algunos problemas sociales que tiene el municipio actualmente es muy triste ver en las calles en los parques a una población demasiado joven sumida en las drogas cuál es su propuesta pedagógica o su estrategia más bien para acabar con este flagelo José lastimosamente esto es una problemática a nivel nacional pero aquí en este municipio no se está haciendo nada por nuestra infancia y adolescencia qué tristeza les digo que da tristeza cuando uno ve en una moto un tipo tirando sacol o en una bicicleta mire tenemos una descomposición en este momento de juventud de niños de jóvenes adolescentes de mujeres embarazadas tirando vicio drogas puro sacol usted te las encuentra José y aquí en este municipio por esto no se está haciendo nada miren yo sí tengo una propuesta para eso aquí había un centro terapéutico hay que volverlo a restablecer hay que estar cogidos de la mano con la gente como lo dice nuestro lema unidos son son avanza porque es unidos miren señores a todos los que nos están viendo los quiero invitar porque realmente esto si me mueve el corazón ver como se nos desperdicia la juventud y yo soy de los que digo si no tenemos juventud José donde vamos a tener nuestros viejos a donde van a quedar las herencias donde va a quedar la sabiduría si tenemos esta problemática tan grande y no es solo de Sonzón es de todos los municipios y yo digo que de toda Colombia es una descomposición social impresionante señores yo los invito a todos ustedes a que de las casas también nos pongamos la mano en el corazón y le brindemos ese acompañamiento ese acompañamiento que necesitan nuestros hijos y estar más pendiente de ellos para que creemos unas personas de bien y no las llevemos a esta descomposición social que estamos viviendo José si señor de una manera es generando oportunidades para las personas para los jóvenes para los adultos y también para la gente pues ya de avanzada edad que a veces porque son adultos mayores pues no les ofrecen trabajo no les permiten hacer alguna actividad ¿cómo piensa usted promover nuevas empresas nuevos emprendimientos y fuentes de empleo en el municipio? José eso sí es una pregunta muy buena acordate José que tenemos un programa con el nuevo senador con el senador de Iván Agudelo el proyecto de las TIC el ministerio que ya hoy en día tiene un presupuesto ¿y qué pensamos hacer? hombre aquí se ha hablado siempre del aguacate el aguacate es para exportación ¿pero qué queremos decirle ahora? hombre que con las TIC con la innovación con la ciencia la tecnología vean señores podemos traer aquí una empresa para transformar el aguacate no lo exportemos hagamos todos los productos que se derivan del aguacate eso se llama tecnología de innovación José vamos a traer una empresa aquí para que transforme todos nuestros recursos hídricos que salen de acá cítricos hídricos no cítricos para que aprovechemos que nuestros campesinos vamos a generar empleo por una parte dos vamos a trabajar cogidos de la mano con una empresa grandísima donde vamos a generar empleo vamos a poder tener los muchachos jóvenes las madres solteras cabezas de hogar madres cabezas de familia y vamos a estar pendiente de un programa que es que José tenemos que pegarnos es a lo que hay porque nosotros no podemos hacer proyectos si no existe hay que estar pegados de lo que tenemos en la nación por ejemplo la primera dama de la nación tiene un programa que se llama sacúdete que quiere decir sacúdete no es que uno se haga así en los bolsillos ni nada yo también pero si como que eso nos quiere decir despierte si si entonces que quiere decir salud cultura deporte y tecnología ahí tenemos que pegarnos de eso y con eso te cuento José que vamos a tener una oportunidad muy grande mira José que ahí vamos a poderle dar la oportunidad a los viejos tenemos un programa aquí también que se llama la economía naranja esa economía naranja está relacionado con todo esto es un programa de la nación también donde nos va a la oportunidad de invitar a empresarios traer nosotros los sonzoneños que somos pujantes y berracos hacer que sonzone se vuelva grande a través de empresas grandes del municipio con proyectos que sean sostenibles en el tiempo y a eso es lo que le estamos apuntando con este proyecto con el ministerio de la ciencia la tecnología y la innovación vamos a poder cumplirle a muchas personas aquí en este municipio porque José tenemos que acabar la tasa de desempleo si nos damos de cuenta aquí sonzone tiene una tasa de desempleo impresionante y sobre todo más que todo en las mujeres las mujeres tienen aquí está desempleada el 80% de las mujeres José y tenemos que ser equitativos tenemos que darle el derecho a la igualdad a la mujer una mujer para mí una mujer trabaja 18 horas o más José y la mujer muchas veces trabaja todo eso madrugando a despachar el marido a los hijos para el colegio van y trabajan vuelven a agregar la casa hacen de todo y muchas de esas mujeres no tienen ni salario José hay que invitar a las mujeres a que participen en el gobierno yo soy uno de los que digo habemos en este momento cinco candidatos y ni una sola mujer a ver mujeres las invito a que nos toquemos y nos apellizquemos acuérdense que conmigo tienen el alcalde de todas las oportunidades y de todas las mujeres y las quiero invitar para que ustedes mujeres acuérdense que son más que los hombres gracias a Dios hoy en día pues tienen el derecho a la igualdad y tenemos todo anteriormente las mujeres no podían ni estar en la política no se lo permitían al menos hoy en día ya han salido de eso pero vamos a trabajar y vamos a luchar más en mi mandato invito a todas ustedes mujeres a que trabajemos más por son son y a que ocupemos cargos importantes e incluso hasta la misma alcaldía si es posible muy bien don César Sofía Cuartas dice me gustan mucho esas palabras de defender la naturaleza con la vida si es posible yo siento lo mismo si la alcaldía ve un incendio debe dar todos los recursos para defender nuestros animalitos y ecosistemas también dice Sofía Cuartas eh que visión que propuesta tan innovadora y sostenible están FX comenta es verdad las mujeres son las que más trabajan hombre Sofía Sofía te queremos decir que vamos a trabajar muy duro por ustedes todas las mujeres para que tengamos el derecho a la igualdad y que no estima estima que no estimamos estima 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 a ninguna persona a ninguna clase de género a ninguna clase de raza mire cuando tenemos el principio de la de la igualdad pues tenemos el derecho que se nos da tener a todo ciudadano y ese derecho nosotros tenemos que defenderlo porque es que todos en este planeta primero que todo cabemos y segundo somos las mismas personas yo siempre los llamo como será la igualdad de las personas y de géneros y todo que hay mucha gente que discrimina a los unos por razas colores bueno cualquier etnia etnia política pero que les digo yo a ustedes en eso una pregunta para don Cesar que les digo yo a ustedes en eso que no que les digo yo a ustedes en eso que no vamos a parar hasta conseguir lo que queremos porque yo soy de los que digo cuando un alcalde o un político estamos pidiendo un voto ahí si vamos donde todas las personas sea pobre si está remendado como esté y los buscamos a todos mire sensibilicemos con eso y ahí si somos iguales pero cuando ya cogemos los puestos y subimos a la alcaldía los alcaldes no los volvemos a ver por ningún lado y porque cuando estaban haciendo la política si los veían por todos los lados a eso los quiero invitar a que ustedes me van a reconocer la humildad y que aquí hoy mañana y después me van a ver siempre el mismo a eso invito a todas las mujeres y a todos los de las razas colores etnias él es César Molina candidato a la alcaldía del municipio de Sonzón 2020-2023 seguimos avanzando don César se nos está acabando el tiempo pero en Sonzón hay unas falencias educativas notables ¿cómo fortalecer la educación las artes y los oficios? José hombre para eso sí que tenemos que trabajar duro y dándole gracias que la cabecera José al menos 100 universidad si nos damos de cuenta la población del Magdalena Medio que es una población grandísima y les digo que qué tristeza miren allá en el Magdalena Medio una persona sale de sexto de bachillerato de 11 grado 11 pues mi hermano si la persona no tiene con qué mandarlos a una universidad a un pueblo a una ciudad porque ustedes saben que eso es costoso les toca bolear machete hacer cualquier cosa metes en la drogadicción en el vicio y las mujeres les toca coger o agarrar marido o largasen para otro lado porque allá no tenemos ni siquiera una universidad José es muy triste que son son con lo grande que es y tener que contarles esto pero allá hay una población bastante grande en el Magdalena Medio creo José que son alrededor de unas 10 mil o 12 mil personas en todos los tres corredimientos entonces hermano hay que ponernos las pilas a traer universidades tenemos que traer universidades más para que pratiquemos y ahora tenemos una ventaja José es que yo les quiero contar a ustedes para que sepan mujeres y muchachos y toda la juventud que quiere estudiar ahora con la ciencia la tecnología y la innovación tenemos la universidad virtual mire está dicho aprobado ya por nuestro gobierno de que en todas las rincones de nuestro municipio vamos a tener el internet no es una promesa es un hecho porque ya esto hay que volverlo hasta viral si es posible para que los del campo no se nos tengan que alejar de las ciudades y no les salga tan costoso mire con la universidad virtual que tenemos en este momento y con las ticas la ciencia la tecnología y la innovación vamos a trabajar todo a través de 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 internet para que nuestros jóvenes y jovencitas y las personas que quieran prepararse lo pueden hacer sin tener que desplazarse de sus veredas de sus casas de su municipio de su municipio tenemos todas las oportunidades mire con la ciencia la tecnología y la innovación señores vuelvo y les repito tenemos que crecer devolverle la grandeza a su ansor quien hizo la pregunta por teléfono no preguntar el nombre la pregunta que nos hacen por teléfono don César y es que piensa del agroecoturismo y que planes tiene sí muy importante la pregunta para el agro acuérdense que queremos trabajar masivamente en la agroindustria si nosotros nos volvemos mire para volvernos de agroindustria no necesitamos tener muchos miles de aguacates muchos tenemos que volver agro porque agro se trata de agrupaciones y tenemos que trabajar muy grande con ese plan de desarrollo de turismo sostenible porque porque con ese plan de desarrollo vamos a poder darle el ecoturismo y lo que yo les he dicho a ustedes para devolverle la grandeza a Sonzón es volviéndonos más humanizados volviéndonos más grandes es darle la fortaleza al turismo porque de verdad realmente Sonzón está atrasado yo no sé ni en cuántos años pero yo diría que toda la vida porque turismo no tenemos no tenemos un turismo sostenible y tenemos que preparar a Sonzón porque Sonzón es un municipio muy bello y muy importante acuérdese que Sonzón es la cuna de los municipios de Antioquia de todo el occidente colombiano José entonces ahí tenemos eso tenemos que trabajar bien aquí tenemos un comentario con relación a la pregunta anterior dice José Guillermo Ruiz Calderón pero la alcaldía tiene que dar recursos y ayudar a las personas esa universidad virtual será muy buena para que nuestros muchachos no se tengan que ir hasta la ciudad a aprender lo mismo que pueden aquí con tanta tecnología muy bien gracias José Guillermo no hay 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 no comenzando ya estamos muy atrás de la tecnología porque allá vos te metes a las veredas y no tienes ni señal la única señal que hay en el Magdalena medio es la de la Santa Cruz por la señal de la Santa Cruz vamos a continuar con un tema muy importante y es el tema cultural Son Son también se destaca por tener una red de museos por ese tema de la colonización antioqueña y pues red de bibliotecas red de bibliotecas también pero es necesario que se siga fortaleciendo estos procesos y los grupos artísticos de pintura teatro danza arte tecnología ¿cómo está este tema incluido? hombre José te cuento que paso tenemos un proyecto muy grande y eso lo estoy haciendo inclusivamente con el concejal Marín Marroyade porque él es un hombre que sí le ha trabajado duro a la cultura y es un hombre que le gusta y conoce bastante en nuestro municipio y sabemos que para eso los recursos han sido muy mínimos tan mínimos que prácticamente casi nada y saber los talentos que tenemos nosotros en este municipio José tenemos aquí una gente hay que andar a son son para que te des cuenta la calidad de personas que tenemos aquí tenemos unos talentos impresionantísimos aquí hay una gente con una capacidad que yo siempre admiro uno de los y lo pongo siempre en mi en mi corazón es como por ejemplo cómo salió este muchacho Rigoberto Durán de Urrao es un muchacho un talento que alguien creyó en él y empezó medio a ayudarle y mira que hoy en día Urrao es un municipio alejado de Medellín y es más conocido en la nivel mundial que el mismo Medellín por ser ese muchacho de allá de Urrao entonces descenden de cuenta así tenemos que volverle nosotros la grandeza a Sonzón apoyando los talentos que tenemos aquí tenemos gente pintora aquí hay cantantes aquí hay raperos aquí tenemos escultores ustedes vieran la cantidad de artistas que tenemos acá y deportistas también destacados aquí hay unos deportistas aquí hay unos jugadores de fútbol que ustedes se quedan impresionados yo que he andado en esos torneos les cuento que aquí tenemos unas mujeres berracas para jugar unos muchachos emprendedores con unos talentos hombre tenemos que recuperar todo esto yo invito a todos los que nos están viendo a que nos apoyen y a que me ayuden a que me acompañen en mi mandato para que hagamos cosas grandes miren nosotros tenemos que construir no tenemos que destruir yo los invito a todos para que quedemos con esa polarización que tenemos tenemos que acabar señores con la corrupción cero corrupción cero polarización hacemos Sonzón el municipio más grande de todos nuestros sonzoneños ahí a eso los invito a todos ustedes para que me acompañen y que también este 27 de octubre se acuerden que César Molina es L5 miren los cinco dedos de la mano que como el último de los candidatos pero la Sagrada Biblia también lo dice los últimos seremos los primeros ahí los invito a todos ustedes don César si usted fuera el candidato de Sonzón perdón si fuera el alcalde del municipio ¿cómo sería la elección de sus funcionarios? José yo soy de los que digo los funcionarios míos tienen que ser personas pues no tan capacitadas porque yo sé que aquí hay demasiados capacitados y mucho mejor pero lo que quiero es que los funcionarios y la gente que esté a mi alrededor sea gente humanitaria humana ¿por qué? porque si no tenemos esa calidad ese respeto que merecen nuestros compatriotas sonzoneños hombre estamos jodidos y yo soy de los que digo Sonzón no necesita traer gente de ningún otro municipio aquí vemos gente de todos los municipios de Antioquia y de la gente de Sonzón no le hemos dado la oportunidad entonces te voy a contar una cosa José eso es un grave problema porque el municipio pues es el que genera el 80% de los recursos del municipio en trabajo entonces si vos vivís en un pueblo como el Carmen de Iboral los Ríos Negros José pues te llevas todos los recursos para allá y aquí no queda la platica entonces ¿qué va a pasar aquí? se está viendo ese desempleo y no estamos aportando nada y estamos incumpliendo a nuestras promesas a nuestras promesas del plan de gobierno que el plan de gobierno mío dice vamos a trabajar con nuestros sonzoneños y a eso los invito porque es con Sonzón que vamos a trabajar y una cosa que he prometido duro que si puedo decir a boca llena es que voy a trabajar y les prometo que voy a trabajar muy duro por todas las comunidades eso sí se los prometo con gestión con capacidad de proyectos que eso es lo que tenemos y sabemos y mínimamente que tengamos un poquitico más de felicidad para que nosotros en este tiempo que nos falta y en este cuatro año hombre le mejoremos mucha o un poquitico más de felicidad para que nuestros sonzoneños vivamos más tranquilos y más felices en este municipio donde cabemos todos es que aquí cabemos todos y vamos a trabajar mucho con todos ustedes por la seguridad José la seguridad nosotros aquí no tocamos ese tema ya iba para allá ok nos faltan cuatro minutos y tenemos varias preguntas que no le hemos podido hacer pero entonces hablemos rápidamente sobre su relación con las instituciones públicas y privadas con los otros municipios cómo va a integrar la provincia de La Paz qué propuestas piensa implementar y finalmente el tema de seguridad porque hay un síndrome de inseguridad acá en Sonsón cómo mejorar la seguridad siempre con los municipios tenemos he hablado inclusive con varios candidatos de otros municipios para alternar con ellos porque tenemos un plan que se llama el plan de desarrollo para la paz y la prosperidad incluso está en el Magdalena Medio y eso nos invita en ese plan de desarrollo para trabajar en alternados los unos con los otros entonces eso es un plema bastante grande y ya veo que el tiempo se nos va acabando pero de todas maneras José es muy importante esos temas y qué buen hombre que tengamos de pronto otro espacio no sé si lo podemos permitir que la gente nos escriba nos diga o cómo podemos ayudarles también tengo un teléfono que es el la sede y los datos del teléfono tenemos una sede acá al pie del Banco Agrario en Sonsón acá donde cabemos todos bienvenidos próximamente el próximo salado tenemos a nuestro próximo que será el próximo gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y yo los quiero invitar a todos eso es a las 2 de la tarde para que me acompañen aquí en la sede y que tenga un celular que es el 317-331-0362 317-331-0362 y que estoy atento para escucharlos y José y qué te quiero decir hombre de la seguridad es muy importante ese tema de la seguridad José nosotros tenemos que volverle la tranquilidad a nuestros sonzoneños porque ellos han perdido y hemos visto como han aumentado los robos estamos llevados a una delincuencia pues te cuento que hace 8 días por el lado del roblalito cerca vecino al río arriba hubieron 5 fincas atracadas y eso no se ha visto pues por ahí pero te cuento que la problemática es grande y vamos a tener yo hablé con estos días con mi general con mi general del comando de Antioquia y me dijo te vamos a ayudar con seguridad si es que la necesitas pero que es lo que yo digo de pronto puede que con la que haya tengamos sino que tenemos que ajustarnos más a las condiciones para poder asigir más que estemos más pendientes de todo José te cuento José que en estos días me estoy tomando un fresco ahí en la calle del colesterol y un problema grandísimo a media cuadra del comando pasó una hora y no apareció nada si señor entonces vamos a trabajar muy duro por a todos a todos si les quiero decir que si tenemos problemáticas de seguridad vamos a trabajar duro porque tenemos que recuperar la seguridad de nuestros sonzoneños a eso si me les comprometo que vamos a trabajar muy duro por la seguridad vamos a leer los comentarios para finalizar entonces esta transmisión en Facebook Live dice Ana Cristina Contreras García César Molina cuentas con nuestro voto Daniela García Martínez tus propuestas son geniales las de las páginas web tienes que hablarnos más de ellas muy bueno conocerte José Guillermo Ruiz vuelve y dice exactamente a eso me refiero aquí siempre traen los trabajadores de otro lado para robar para robar que bueno necesitamos mejorar esta economía tan dura si necesitamos más seguridad gracias que bueno para un nuevo caminar tranquilo bueno gracias a ustedes por estar conectados por comentar en este Facebook Live agradecemos también a el señor César Molina por agendarse por dedicar este tiempo al periódico El Páramo y a nuestros lectores y seguidores para que conocieran un poco más sobre usted más adelante vamos a tener que abrir otro espacio para que hablemos de otros temas que nos quedaron en el tintero pero para finalizar don César ¿por qué votar por usted el próximo 27 de octubre? hombre porque una de las razones es el cambio que queremos queremos acabar los mismos con las mismas y la gente está cansada de la politiquería miren la política es buena la politiquería es la que es la mala y les invito a que voten por mí porque soy una persona honesta transparente humilde y que siempre he tenido ese cariño y ese carisma de trabajar por toda esta comunidad sonzoneña y por toda la gente más necesitada a eso los invito a que me acompañen este 27 de octubre marcando L5 en el tarjetón y para que les quede un recuerdito el único del sombrero el del sombrero vean no se les olvide el sombrero vean que tan fácil el sombrerón rayeme en el sombrero la narices ahí a eso los invito a que me acompañen este 27 de octubre y a todos muchas gracias por este rato y por la compañía y que nos van a seguir viendo los invito a que compartan mi página web que tenemos página web ahí van a encontrar todas nuestras propuestas de dónde vamos a sacar los recursos y por qué es que queremos que Sonson le vamos a devolver la grandeza a Sonson ahí se van a dar de cuenta y alguna pregunta por mi celos espero a todos ustedes y Dios les pague José muchas gracias por invitarme a este programa muy bueno porque así nos va a conocer más la gente a Jaime hombre muchas gracias que ha sido posible a Julián que siempre ha estado acompañándome en todo este proceso hasta en el mismo proceso de las firmas fue un padrino de esas firmas y a Marismo el concejal hombre muchas gracias por estar acompañándonos muchas gracias a todos y a mi equipo de trabajo que tenemos un equipo muy importante son todos los concejales de acuérdense que tenemos dos partidos el partido liberal y Colombia Renaciente entonces a todos los invito a que conozcan nuestros concejales que tenemos gente muy importante para que saquemos este equipo adelante muchas gracias a todos ustedes él es César Molina Jiménez candidato a la alcaldía de Sonson 2020-2023 el cambio que queremos gracias por vernos por escucharnos nos vemos mañana a las 5 de la tarde con otro candidato que nos estará acompañando aquí en el periódico elparamo.com ¡Gracias!